¡Ema, cariño! ¡Ya hemos llegado al parque! ¡Ahora sí a disfrutar! ¡Vamos a dar un paseo, Emma! ¡Tranquilízate! ¿Pero qué te pasa, cariño? ¡Ay! ¿Qué tienes? ¡Venga, chiquitina! ¡Ya no llores más! ¡Tranquilízate! ¡Ah! ¡Pero ya sé! ¡Creo que tienes un poco de hambre! ¡Es verdad! ¡Sí, sí! ¡Pues tenía que darte la comida! ¡Ya! ¡Ya está, chiquitina! ¡Ahora vuelvo! ¡Voy por la comida al coche! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate, por favor! ¡Uh! 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 ¡Ven! ¡Ven, Nieve! ¡Ven! ¡¿Dónde te has metido?! ¡Ven, perrito! ¡Ven! ¡Oh! ¡Pero esta niña! ¿Quién la ha dejado aquí? ¡Oh no! ¡Pero sí es el bebé de Adrien y Marinette! ¡¿Qué hace aquí?! ¡No sé por qué! ¡Siento que alguien me está mirando! ¡Qué cosa más extraña! Bueno, no debe ser nada ¡Vamos! ¡Vamos ya! Ok, ok Emma, Emma, ¿dónde estás? ¿Dónde? ¡Ay, no, mi hija! ¿Pero dónde está Emma? ¡Ay, mi hija! ¡Mi hija! ¿Dónde está? ¡Ay, no, por Dios! ¿Quién se ha llevado a mi niña? ¿Quién? ¿Quién se ha llevado a mi niña? ¿Quién me puede ayudar? Ok, ok ¡Oh! ¡Pero ustedes! ¿Quiénes son? ¿Qué hacen ahí? ¿Quiénes son? Me acercaré un poco ¿Quiénes son ustedes? ¿Han visto algo? ¿Han visto algo de mi niña? Decirme, por favor Decirme ¿Ustedes saben algo? ¿Quién se ha llevado a mi niña? Por favor, por favor Estoy muy angustiada ¡Comerá! ¿Cómo? ¡Pero qué cosa! ¿Ha sido una mujer? ¿Sí? Decirme ¿Ha sido una mujer? ¡Luca tú! ¡Mola! Ok, ok Pero Minions Por favor ¿Cómo era? ¿Era rubia? ¿Sí? Bueno ¿Y a dónde se la llevó? Pero ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué dicen? ¿Qué? No les entiendo mucho ¿Ustedes me podrán ayudar? ¿Pero cómo? Son tan pequeños ¿Cómo me podrán ayudar? ¿Cómo? ¿Un amigo? ¿Pero qué amigo? ¿Más grande que ustedes? No lo puedo creer Pero gracias Gracias por ayudarme ¡Comerá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¿Tú me vas a ayudar A buscar a mi niña? ¿Aló? Pues muchas gracias ¡Ajá! 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 ¿Dónde está Mara, Kevin? ¿Pero tú sabes quién es? ¡Ah! ¡Pues gracias entonces! ¿Ahora vas por mi niña, sí? ¡Ja, ja, ja! ¡Luca tú! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Molá! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Bet, bet! ¡Venga, venga! ¡Ya está! ¡Deja de llorar! ¡Ay! ¡Ya no aguanto a esta niña! ¡Tanto llanto! ¡Deja de llorar! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Pero qué sensación más extraña! ¡Sigo pensando que me están observando! ¡Pero no hay nada! ¡No hay nadie por aquí! ¡Qué cosa más extraña! ¡Qué cosa más extraña! ¡Oh! ¡Pero quién eres tú! ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres hacer? ¡Deja tranquila a la niña! ¡Auxilio! 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 ¡Aquí me estás siguiendo! ¡Por favor! ¡Deja de seguirme ya! ¡Deja! ¡Deja de seguirme! ¡Ay! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Deja de seguirme ya! ¡Fuera de aquí! ¡Deja de seguirme! ¡Ja ja! ¡Fuera de aquí! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Sáquenme a este bicho de encima! ¡Ahora mismo! ¡Ayudarme! ¡Ayudarme! ¡Por favor! ¡Ayudarme! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, Míneo? Ella ha sido la que se ha llevado. Pues ya tienes tu merecido, Elsa. Ya tienes tu merecido. ¡Ay, Marinette! ¡Quítame a este bicho de encima! No, no te lo quitaré. Te lo mereces. ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias!